ok video número 269 del curso de proyectos de software seguimos adelante nos estamos enfocando concentrando en la renderización en la visualización de la vista cds para el archivo de plantilla usamos cds.html que es este archivo básicamente nos muestra un título que dice cds es esta página sobre las sedes tengamos en cuenta el modelo un parqueadero tiene múltiples sedes pueden estar distribuidos distribuidas a lo largo de una ciudad de un departamento de un país sobre cada sede se conoce su nombre dirección teléfono correo electrónico esta llave foránea parqueadero id proviene claro de la tabla parqueadero y nos indica a cual parqueadero pertenece determinada sede es así de sencillo es decir para mostrar el listado de sedes necesitamos conocer el id del parqueadero y ese parqueadero se conoce ese id por medio del usuario que inició sesión podemos hacer lo siguiente empezamos con la codificación sobre el backend aquí en esta función que se llama sedes obtengamos el parqueadero podemos decirle a copilot tengo el id del usuario que ha iniciado sesión y a partir de ese id quiero conocer el parqueadero del que es dueño ese usuario básicamente necesitamos una consulta personalizada que nos devuelva ese dato para obtener el parqueadero del que es dueño un usuario necesitarás una relación en tu modelo que vincule los usuarios con los parqueaderos listo entonces lo que podemos hacer aquí escribamos parqueadero observemos construimos una consulta en donde se filtre por el id del usuario usuario id es igual al id del usuario que inició sesión obtenemos el primer registro perfecto entonces obtendríamos como tal el parqueadero obtengamos ahora las sedes conociendo el id del parqueadero utilicemos el modelo sede es necesario importarlo control punto e importamos sede desde el modelo otro filtro observemos que se utiliza parqueadero id si notamos en el modelo sede existe esa llave foránea parqueadero id aquí obtenemos todas las sedes y esas sedes las enviamos a la plantilla escribamos aquí un commit que diga obtención de las sedes de las sedes del parqueadero del usuario así puede quedar listo y esas sedes las mostramos como un listado como una tabla similar a como ocurre por ejemplo con medio pago desde aquí voy a copiar este bloque aquí básicamente es un modal pero ese modal es más completo solo voy a copiar esta primera parte en donde aparece el título una tarjeta con las respectivas con una tabla con sus respectivas columnas y filas perfecto este sedes lo vamos a llamar genéricamente entidades nos dirigimos a sedes reemplazamos esto pegamos ahí de una sede necesitamos entonces el nombre la dirección el teléfono el email y yo creo que así está bien iteramos por cada una de esas entidades necesitamos la dirección el teléfono el email y luego la misma por ahora colocaré aquí un texto fijo escribir ABC esos botones de acciones se agregan de forma dinámica cuando se instancia un data table veamos a ver qué pasa antes de hacer una prueba hay dos parqueaderos veamos cuánto el primer parqueadero tiene ID 1 el segundo ID 2 veamos las sedes existentes hay dos sedes para el parqueadero ID 1 se deberían mostrar estas dos sedes en la tabla un commit un commit un commit que diga primer intento de visualizar intento de visualización de de sedes listo nos dirigimos aquí a la página control R ahí están genial cierto esta tabla HTML debe convertirse en una tabla data table para ello necesitamos necesitamos el código de inicialización muy similar a lo que tenemos aquí yo creo que a ver esta parte primero regresamos a sedes.html aquí hay que cerrar bueno me equivoqué antes un bloque ok ok y a continuación refrescamos aquí y ahí está la tabla claro que esto tiene que ir al final quitemos esta celda refrescamos refrescamos hay un problema por qué dirección aparece ahí 1 2 3 4 5 2 4 son 5 atributos de la entidad más la sección de acciones ah ok es el índice entonces 0 1 2 3 4 5 falta cambiar el índice en donde deben ir los botones y ahí está listo yo creo que podríamos dejar hasta este punto un commit que diga carga del data table para sedes continuaremos en el siguiente video hasta la próxima